La administración de contabilidad, hoy día derecho, de más de un año de trabajo intenso para cumplir con estos proyectos. Siempre hemos expresado que no es tarea fácil el desarrollo de la universidad, porque primero, mínimo, son un año que hay que trabajar. En esta primera etapa, hoy día comenzamos a verla cristalizar. Nosotros expusimos, antes de esta elección universitaria, y está por escrito, que necesitábamos dos años para comenzar a establecer las bases del desarrollo de nuestra universidad. Estamos caminando por el segundo año, y estamos ya ingresando a la era de la construcción de nuestra universidad. No solamente de estas cuatro facultades que ya están en proceso, sino que en los próximos meses entramos ya con la construcción de la facultad de educación, de su colegio de aplicación, que es tan importante para esta facultad. La facultad de agronomía, que realmente ha estado súper abandonada, más de 30 años. La facultad de agronomía, que también nos abandonaron por más de 15 años, no nos pusieron un solo ladrillo en esta facultad. Hemos reiniciado un proyecto que iniciamos hace más de 20 años. Estamos trabajando para la facultad de ciencias físicas y matemáticas, la facultad de biología. Las facultades de la universidad merecen realmente una atención muy especial, porque estamos, y esto ya lo conocen todos, en la famosa carrera por la acreditación de las carreras profesionales. Y no hay otra forma que todos cumplamos con nuestra obligación. En este caso, la alta dirección, con los decanos, consejo universitario, elaborar, los trabajos, los proyectos, que es nuestra función. Los docentes, su capacitación permanente. Hemos entrado en una etapa de comprensión y de estabilidad institucional, del respeto al derecho de todos. Creo que la universidad tiene que ser un ejemplo democrático en el país y en el mundo. No podemos asumir situaciones que vayan contra la docencia universitaria, contra el trabajador o contra el estudiante. Esa unidad de trabajo en la que hemos convocado a todos los sectores y movimientos de la universidad tiene que apuntar al objetivo principal, que es el desarrollo de esta alta casa superior de estudio. Además que no tenemos otra alternativa. Los pleitos internos siempre van a impedir el desarrollo de la universidad. Pero para que exista esta estabilidad, naturalmente pasa por el respeto de todos. No podemos avasallar a nadie porque nos dificulta el camino. Las contradicciones siempre van a haber. Y si es una ley social, las contradicciones se van a dar. Porque nosotros querramos siempre van a haber profesores, estudiantes, descontentos, discrepantes. Que en buena hora, porque esa es la universidad. Lo único que reclamamos es que esto lo discutamos. Si algo cometemos nosotros que va contra el interés de alguien, bueno, lo discutimos. De repente vemos que esto es cierto y si no, nos convencemos que esto no es así. Pero el diálogo no se puede perder nunca. En este trayecto de construcción de una universidad de estos niveles que se reclaman en el mundo, ya no reclaman, como se ha venido estableciendo, universidades que funcionen solamente para formar profesionales. Hoy día se reclama a la universidad pública formar profesionales de la más alta calidad. Ahora, ¿podemos nosotros hacer y cumplir esa exigencia? Creo que sí. Nosotros como universidad pública estamos en condiciones de poder trabajar por el desarrollo de una universidad con niveles de calidad. Sí lo podemos. Felizmente, aunque no mucho, otras universidades tienen mucho más. Tenemos un cano, como se ha expresado aquí en Uruguay, que hay que aprovechar al máximo hasta el tanto pueda durar este cano, que no va a ser eterno, evidentemente. Pero tenemos que aprovecharlo. La inversión tampoco es un secreto. Nos colgamos en la página web por la ley de transparencia. Las inversiones que estamos realizando en la universidad superan los 70 millones de soles que estamos ya ejecutando. No es una situación que vamos a ver qué hacemos, no estamos ejecutando. Si no ha habido una ejecución total, porque hemos llegado cerca del 60% de ejecución de nuestro presupuesto, es porque hemos estado trabajando en los proyectos de desarrollo universitario. Pero este año nos va a faltar dinero para inversión hasta el año 2014. Nos va a faltar dinero. Todo esto ya está en proceso de ejecución. Bueno, vamos a ver, ustedes observan hoy día, van a ver en siete meses, en las otras facultades, dos meses o tres meses más, cómo florecen los nuevos pabellones de las facultades de nuestra universidad. Y lo vamos a ver. Ya no es una cuestión de decirles, vamos a ver si lo vemos. Lo vamos a ver. La inversión económica está garantizada. No hay ninguna razón para que hoy día se pueda dejar de culminar las obras que estamos hoy día empezando. Gracias. 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 Gracias.